Esto suena como el nivel turbio que te saca todas las vidas, pero no, es el primer nivel. Ya empezamos todos curas. Ahora, lo primero que se van a dar cuenta con esto es que Spiderman está infladísimo. Parece que castearon a la roca para que actúe Peter Parker, es una cosa de locos. Si nos movemos para la derecha, vamos a encontrar al primer enemigo, que es esta cosa, que da bastante miedo, pero 1, 2, 3, game money. Tip número 1 para este juego. Lo que hay que utilizar es la técnica número 1 de defensa personal, que es usada internacionalmente por todos. ¿Qué haces cuando no tenés fuerza ni para tirarte un pedo? Apuntás a los huevos. Dato esencial. Para matar a estos enemigos rápido, apuntás a los huevos. Viene, 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 viene. Listo. Las luces están apagadas, porque en realidad hay un interruptor que hay que activar de ese lado para que este va a aparecer otra vez. Hay que estar atentos, porque estos interruptores van a aparecer por todos lados. Miren lo que pasa cuando lo activo. Ahora suena como otro nivel turbio que te saca todas las vidas. Yo nunca vi un videojuego que te haga prender la música del primer nivel, pero bueno. Igual esto no suena como el primer nivel, suena como el cuarto nivel que te mandan las alcantarillas que a nadie le gusta. Pero bueno, es un juego que arranca siendo creepy, todo piola. Che, a vos ya te maté como 70 veces. Quedate ahí. Entonces, ese es otro tema. Aparecen a cada rato. Y encima, Spiderman tiene dos velocidades nada más. Tiene velocidad súper lenta, que es esta. Que en realidad es la más segura, es la que conviene. Porque así no te chocás con nadie. O velocidad desaforada. Si yo sigo corriendo, no tengo tiempo para reaccionar y me como el sablazo en la cara, ¿entendés? En los 90 hacían los videojuegos así para cagarte la vida. Otra cosa. El botón para pegarte a la pared es el mismo para tirarte la araña. Ven que yo estoy desperdiciando telaraña ahí. Tengo que apretar lo mismo pero cerca de una pared. Y hay veces que funciona, hay veces que no funciona. Hay veces que desperdicio telaraña, hay veces que no. Ven, ahí traspasé la pared y no me pegué porque Jesús dijo que no. Bueno, vamos a avanzar. Este nivel yo ya lo... Me encanta el sonido que hace la telaraña cuando lo agarrás. Se habrán dado cuenta que las paredes que tienen amarillo y verde es como que no se pueden pasar. Excepto cuando sí se pueden pasar. Que esto es una cosa que siempre me jodió cuando era chico. A este muchacho básicamente hay que esperarlo acá. No te mueras. Y pegarlo en los testículos. Bueno, ahora estoy a punto de morir. Espero no caer donde está el muchacho este de acá abajo. Con cuidadito. Y ahora... Si mal no me quito. No importa. Este juego igual es ensayo y errores. O sea, hay momentos en los que vos no sabés qué carajo hay ahí abajo y te tenés que tirar. Lo programaron con testículos. Eso ya es una falla grave. Ahí está. Listo. Ahora, lo que hay que hacer es... Lo que hay que hacer es no moverse cuando estás en esta caminadora porque si no te caes. Acá viene un interruptor. Pumba. Lo activamos. Cuidado, coneja. Mierda. ¿Qué? Ah, ok. Eso tampoco lo sabía. Au. Estas cosas cuando explotan te hacen daño. Genial. Bueno, si vamos a este lugar vamos a descubrir una zona secreta. Las alcantarillas. ¿Dónde está? El lagartito simpático. Y se murió. Escuchen el sonido del murciélago. Es un murciélago con alma humana. Ay. El lagartito simpático está lleno de granadas como estas. Que son muy útiles. Ah. Au. Y este es el jefe más jodido de todo el juego. Se lo puedo derrotar con la patada en la ingle. Pero les quiero mostrar lo que pega a Spiderman. Ustedes se van a preguntar. ¿Le estoy haciendo daño? Sí, sí. Le están haciendo daño. Lo que pasa es que tarda. Au. Cuidado con los cocodrilos. Hay cocodrilos en las alcantarillas. No sé por qué. Ay. Porque por alguna razón no te podés. No te podés pegar. ¿Ves que hace ruido como de sopapa en el caño este? No pega. Ahí está. Eso es. Es más complicado de lo que debería ser. Creo que me olvidé apretar el interruptor. No tiene estas cosas crípticas. ¿Por qué habría que apretar el interruptor otra vez? Cuidado con esto que aparece siempre. Au. Boom. Ahí está. Creo que era. Ya estoy listo. Se debería activar. Ahí está. ¿Qué tiene que ver el jefe con el interruptor? No sé. Pero acá hay que elegir la granada. Elegís la granada y... Y... Ay. Para el otro lado. Y lo matás. Listo. Ese fue el primer jefe. Doctor Octopus. Y ahora lo que hay que hacer es... Acá donde dice exit... Saltás. No sé por qué ese era el exit. La primera vez que vi ese exit no sabía para dónde ir. Bueno. Este es el nuevo nivel que me hace preguntar varias cosas. Como verán, tiene la cara del duende verde ahí. ¿Qué tiene que ver el duende verde con un parque de diversiones? O sea, ¿por qué el duende verde tiene un parque de diversiones? Para mí lo que lo estaban programando dijeron... Ah, claro. El duende verde es como un payaso, ¿no? Porque se ríe todo el tiempo. Entonces. Parque de diversiones. Ah, acá está Will Smith. Ay, literalmente Will Smith de Aladdín. En serio me tengo que gastar una granada con este muchacho. No. Dos granadas me tengo que gastar. Quiero con eso. ¡Ah, rebotan! ¡Déjate, joder! Este es Rhino. Que pobrecitos siempre lo usan como un... Villano... Débil. Es una cuestión de tener paciencia nada más. Acá empiezan los... Acá empiezan los saltos de fe. Si te llegás a caer de esto es literalmente la muerte. ¡Oh! No, Murciera. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¡Oh! ¡Ese explotaba! Tremendo. Me parece que moría en este nivel. ¡Ah! ¿Por qué no agarró la telaraña? Está bueno el tema, eh. ¡No! ¡No! ¡Pero no había un timer! ¡No había un timer! ¡Me enganché con la música! ¡Hijo de la ch... Era todo parte del plan del juego. Ponerte una música pegadiza para que te quedes ahí mirando como un soparuta, ¿no? Bueno, agarra todo. No hagas caso a nada. Si te piden la hora, no saques el celular. ¡No! ¡No! Ya, me la chupa todos los ítems. Voy directamente al jefe. Morito. Perdón, desmayate. ¡Perfecto! Creo que tengo suficientes telarañas. ¡No! ¡Pero por qué no agarra! Este juego, este juego. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasa a este? ¿Quién es? ¿Y por qué no lo había visto antes? Escuchen este tema. Interesante banda sonora. ¡Ah! ¡No! ¡Es Jake Gyllenhaal! ¿Y qué hace el señor fantástico? ¡Gracias! ¿En serio se queda trabado ahí el chabón esperando a que le... A ver. A ver si le hace algo. ¡Eh! Este chabón me trajo granadas falladas. ¡Pfff! ¡No! ¡Pero quería saltar! ¿Y esto? ¡Pfff! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Juego justo, eh! En esta parte pensé que simplemente tenía que esquivar el carrito porque ya vimos en niveles anteriores que me mataban instantáneamente. Entonces, nunca pensé en romperlo. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero pegate a una pared! ¡Pegate a una pared! Chupen todas. Todos. Todos. Todos agarren un poco y chupen. ¡Hay eructos en la música! Es que no entiendo... O sea, yo sé que me tengo que meter al tubo este, pero no me puedo pegar adentro del tubo. Parece que voy a tener que buscar un gameplay de qué cor... ...no hay que hacer acá. Acabo de ver lo que tengo que hacer y es una mentira total. Es romper esto con la granada. Y una vez que rompo eso, se activa algo de este lado. ¿Qué es esto? O sea, si no rompía ese auto, no aparecía esta plataforma. Oh, me estás... Me estás bromeando. ¿Hola? Pero... ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Era eso! ¡Le tenía que tirarte la araña! ¡Pero una granada no le hace daño! ¡¿Qué?! ¡No, de verdad! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Por favor! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿What the...? ¡¿Qué fue eso?! ¡Genial! ¡Otro nivel turbio! ¿Perdón? ¿Master Chief? ¿Hola? ¿Este quién es? ¡Es Wolverine! ¡Tiene garras! ¿Puede ser? ¡Es Wolverine! ¡Ahí está! ¡Tenía garras! Dato curioso Ese personaje no es Wolverine Es alguien que se llama El Búho ¿Pero saben qué es lo más curioso? Se inventó antes que Wolverine ¿Viste quién es? ¡Shoker! ¡No quiero balancearme acá Las bolas Las bolas me voy a balancear Uh, 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 la comió toda Justo ahí tiene garras ¿Qué le pasó al sonido? ¿Hello? No, no quiero reiniciar Creo que sí Ah, por acá tenía que ir No, esto es súper críptico Esto es súper críptico Esto no está ¡Ah, es un barrote! ¡Devolveme el sonido! No, no quiero reiniciar No, no me hagas esto ¿Se murió para siempre el sonido? Se murió para siempre Estuve dando vueltas por el mapa Como por 20 minutos Tratando de saber Qué es lo que tengo que hacer Después de que derroto a Wolverine Y resulta que simplemente aparece Una parte que antes no existía ¿Vas a dejar de molestar, por favor? No sé ni quién sos ¿De qué cómic saliste? ¡Apa! No sé cómo, pero lo estoy pegando ¡Sí! ¡Oh! Ok, es vulnerable Las patadas voladoras Es que en realidad No es difícil Pero el tema es que Averiguar qué es lo que tenés que hacer Es lo complicado O sea que el barrote Le daba superpoderes ¡Ay, no! Cosas 3D en un juego 2D ¡Ay, no! ¡Ay! A ver ¡Ah! ¡Ah! Ah, no te puedo creer Así de fácil No te puedo creer Y no tiene sentido Porque igual me tocan Mirá Me tocan igual Me tocan igual Pero no me golpean Porque el juego dice que no Cosa críptica Por el amor Por Dios ¿Ven? Es ese sentimiento de En realidad es súper fácil Pero... Pero what? Claro, acá sí tiene sentido Pero en el de abajo no ¿Por qué no me puedo pegar en esa otra pared? A ver si What the fuck No, obviamente Obviamente Tiene la misma textura Pero no me puedo pegar ¡Oh! Miren, miren lo que era Miren lo que era Era esto Era esto Era esto Era esto ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tan... Tan... Tan mala onda Como les dije Una vez que se sabe Qué hacer Esto es súper fácil Pero el primer gameplay Siempre es un desastre Porque las cosas Que hay que hacer No son lógicas Como eso Por ejemplo O sea Mil kilómetros por hora Ahí van los autos ¿Listo? Los jueguitos de antes O sea que Esto es una trampa mortal Creo que Si muero acá Me muero para siempre Que cosa extraña Por el amor de Dios No se entiende nada Estoy gastando ¡Claro! Game over Esta mecánica No se usó En todo el juego Esto de atravesar Un obstáculo Que sobresale De la pared Dios Otra cosa ¿Ve que yo les decía Que hay que apretar Todo dos veces Si aprieto el botón De agacharme una vez Pasa esto ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Ahora si mantengo? Claro Porque se agachan dos frames El hijo de su Arácnida madre ¿Por qué todo tan Tosco, no? Bueno y ahora Este muchacho Yo no sé muy bien Cómo se ve Creo que está Oh shit Dale 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 ¿Qué es ese bicho? Bolita Le agarré Ay le gané La prisión De Ravencroft Esta es la prisión Ay mirá que Cuidado Ay No es imposible Es imposible Tenés que ir así Todo el tiempo Y es aburridísimo A ver Los agarro Contra la No Mejor ser precavidos Acá Tengo una cantidad Decente de vida Pero mirá Ese tiro Que acaba de Traspasar El suelo Ay No No Shaka ¿Te vas corriendo? Uy acá Esta es La pantalla final Para si pierdo Acá tengo que hacer Todo de vueltas Mirá Ahí está El Hobgoblin Ahí está El hombre Polilla Ahí Lo hice Mierda No me dispares Man Me detonó El otro Bueno Les voy a explicar Qué es lo que Tengo que hacer En este último nivel Para que entiendan Lo críptico Que es esto O sea Esto es tan complicado Que no se los puedo Ni explicar Mientras que juego Tengo que añadir Información Extra En la edición En cada una De estas máquinas Tengo que usar Las tarjetas Que fui juntando A lo largo del juego Pero tienen un orden Específico Lo que tengo que hacer Y esto lo sé Gracias al internet Es saltear La primer máquina Ir a la segunda máquina Poner la segunda tarjeta Saltear la tercera máquina Ir a la cuarta máquina Usar la cuarta tarjeta Volver hacia arriba Hacia la tercera máquina Usar la primer tarjeta Llegar hacia la primer máquina Que me salteé al principio Y usar la tercera tarjeta Todo esto Mientras estoy siendo Perseguido con granadas de fuego La tercera En la tercera pongo Ahí me van a cagar a tiros En la tercera pongo La puse No, no la puse Ahora sí Por favor Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto La puse Este zorro Oh, mira Dato importante Hay un obstáculo invisible Justo acá Así que cada vez que vean Que me freno justo ahí Es porque no puedo caminar Y me van a ver morir por eso Van a saber con qué granada Se le derrota ese, ¿no? Déjame subir a eso No, boludo Dale Boludo Tirate, man Tirate, tirate Espaiar, vamos Vete Estoy trabado Estoy trabado No, no Es la muerte estar acá Boludo Mirá lo que está Tengo que esperar Que venga el ascensor Encima Dale, dale, dale Que me matan P*** Ascensor de m*** ¿Por qué me trabo ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el suelo? No entiendo Cómo alguien en los 90 Pudo jugar esto En el Sega Y descubrir ese patrón Las personas que descubrieron Este patrón por sí solas Tuvieron que haber muerto Cientos de veces Porque las posibilidades Son incontables Si pones una tarjeta En el lugar incorrecto Se reinicia todo Encima Esto es la antesala Del jefe final Listo ¿O no? Están en el orden incorrecto Bien Llegué Y esto se puso bien turbio Por alguna razón Desapareció el hombre Polilla Y Hawk Goblin Y ahora me toca Piler con Venom Otra costumbre De este juego Es que Hace que los rivales Siempre hagan ruido Como que están Recibiendo daño Aunque no le estés Haciendo daño Ninguno de los jefes Tiene una barrita de vida Como para saber Si estás haciendo Lo correcto o no Así que simplemente Tenés que Gastar tu tiempo Gastar granadas Y en algún momento Vas a derrotar al jefe Por ejemplo acá Cuando estuve peleando Contra Venom Creo que lo estuve golpeando Por un minuto Más o menos Hasta darme cuenta Que esa no es la manera De matarlo Así que Me comí un game over Pero ahora ya Sabiendo todas las trampas Que te pone en el juego Llegué con muchas más vidas Al jefe final Y resulta que Venom Es el jefe más fácil De todos Solamente te tenés que Sentar en esta plataforma De acá Esperar a que salte Hacia vos Y patearlo Te puede tomar Unos Dos minutos Quizás Pero Si Así es como derrotás a Venom Y ese es el final De el videojuego De la serie animada De Spiderman Definitivamente Uno de los juegos Más Confusos Que vi O sea La palabra no es difícil Sino Críptico Y confuso Una vez que ya sabes Lo que tenés que hacer Es súper fácil Pero la primera vez Uff Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Y como siempre Jueguen limpio Unos 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 ¡Gracias!